El club de los poetas muertos ¿Cuánto se te echa de menos, maestro? Yo que jugaría a Jumanji en su propia habitación Mientras te preguntaría por qué cojones se suicidó Me dijo que sintió luz, calor, resplandor Insistí en el porqué y entonces me respondió por qué Porque la vida a veces es compleja como un cubo de Rubik Es una odisea en el espacio sideral como escribió Stanley Kubrick Una anarquía emocional sacada de Mikhail Bakunin O un cisne negro interpretado por Mila Kunis En este club de los poetas muertos También hay bares y conciertos Parques donde Mikhail juega con niños sonriendo Sin vivir thrillers ni acusaciones de mil medios Le compraría a John Lennon un chaleco antibalas ¿Qué es eso? De lejos escuchaba a una nana Duerme, duerme, negrito Pensé, debe ser Víctor Jara Además, en este club todos son ventajas Pues tenemos al mejor médico Se apellida Guevara De nombre Ernesto Recuerdo que vi curando a un hombre de apellido Flores Que estaba riendo Ya lo prometió en vida Que no dudaría en volver a hacerlo Debajo de su brazo tenía un libro El Capital de Karl Marx Me dijo que los libros aquí no se compran Sino que los dejan gratis en el parque Por lo que llamé a un pase a todo gas Iba conducido por un tal Paul Walker Llévame a alguna parte A donde quiera usted Entonces me llevó una especie de paz Cuyo letrero rezaba Cabaret Entonces entré Entré y me encontré a Toulouse-Lutrec Retrotando a sus bailarinas de ballet Todas ellas bailaban sincronizadas en fila Y pude ver a un hombre que detrás de la barra se escondía ¿Te ocurre algo, amigo? Su rostro derrochaba sabiduría Solo estoy esperando a que se una a Bob Dylan La sabepticha Tenemos pendiente una gira Entonces incrédulo lo abracé Y lo invité a un par de rondas El barman era Bukowski Y allí pasamos hora tras hora Pip, pip, pip Pip, 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 pip De repente desperté Y estaba sudando como un cerdo Intenté hacer memoria de lo último Que me había dicho el Capitán Veneno Pero no lo recuerdo Todo había sido un sueño Posé mi cabeza en la almohada de nuevo Y noté un bulto en mi cuello Miré debajo de ella Y había un escrito que me dejó sin aliento Era un poema titulado El Club de los Poetas Muertos Muchas gracias